No te dejas llevar, no puedes vivir Olvidarás tu nombre y tu voz Olvidarás cuál es tu temor Olvidarás para concluir Que la vida es algo más Que un recuerdo para ti Verás del cielo al mar Estrellas valerán No te dejas llevar, no te dejas ver Olvidarás tu nombre y tu voz Olvidarás cuál es tu temor Olvidarás para concluir Que la vida es algo más De un recuerdo para ti Serás, agua serás Que la tierra serás, fuego serás Amante serás Que la vida es algo más Que la vida es algo más No te dejas ver, no te dejas ver, no te dejas ver Que la vida es algo más ¡Vuelve el mar! ¡Vuelve el mar! ¡Vuelve el mar! ¡Agua serás! ¡Vuelva serás! ¡Fuego serás! ¡Agua serás! ¡Vuelva 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 serás! ¡Ahí te! ¡Ahí te! ¡Ahí te!